En una absoluta guerra, el gran campeón Emanuel Vaquero Navarrete derrotó por decisión unánime a Oscar Valdés, defendiendo su título mundial. Y con toda seguridad esta fue la pelea del año, porque ambos boxeadores nos entregaron la guerra que prometieron hasta el último round. Esto se reflejó en la tremenda ovación que hizo el público al ponerse de pie en los últimos rounds. Pero no es de extrañar porque la pelea que dieron ambos boxeadores fue grandiosa. Oscar Valdés, a pesar de tener el ojo cerrado por varios rounds, no se rindió y fue constantemente para adelante. Sin embargo, creo que esta pelea debía acabar por detención médica, porque pelear así tan lastimado es muy riesgoso. Y no me sorprendería que Oscar Valdés tenga una lesión que requiera cirugía. Pero si el rostro de Oscar Valdés quedó así, fue a causa de la sorprendente estrategia del Vaquero Navarrete, que dominó a Valdés principalmente con el Jap. Pero también fue asombroso el hecho de que con la mano lastimada siguieran lanzando una cantidad tremenda de golpes. Y es que el Vaquero lanzó más de mil golpes, lo que es otra locura. Esta guerra sin duda será recordada por décadas, por la entrega de ambos. Sin embargo, no sé si fue por la presión que la fanaticada le puso a Oscar al pedir que entregue una pelea como Morales contra Barrera, o por la presión que el mismo Oscar se puso al visualizar que noquearía al Vaquero en el primer round. Pero desde el inicio vimos una guerra porque Oscar Valdés salió fajarse, y se le paró al Vaquero en el centro del ring. Pero si bien puso en algunos problemas al Vaquero empezando el round, rápidamente el Vaquero invirtió los papeles, y Oscar se llevó la peor parte. Y es que casi es noqueado en este round por Navarrete, a quedarse plantado en el centro del ring. Fíjense como Navarrete finta con algo que parece un recto pero saca un upper, que hace que Oscar Valdés baje la cabeza, y luego retroceda. De esta forma Valdés se expuso a un recto que el Vaquero conectó, y que siguió con una combinación que casi noquea a Oscar. Y por este error, Eddie Reynoso al finalizar el round, le llamó la atención a Valdés, y le pidió que dejase de lanzar el primer golpe, y que esta pelea se ganaba con el contragolpe. Tranquilito, bloquealo, se te va a dejar venir. Bloquealo, pásalo, güey. Estamos en muy buena condición. No te quieras aventar tu primero así porque te va a agarrar con el upper, güey, porque es más largo. Tranquilito, güey. Cuíntalo cuando vayas a entrar, y cuando te tire el es muy lento, trata de contragolpearlo. Esta pelea se gana con contragolpe, güey. Si vas a querer tú iniciar el ataque, él está más largo, te va a dejar corto. Y esto que comenta Eddie se los mencionaba en la predicción, porque era la única forma en la que Valdés podía ganar, plan que aplicó en el segundo round. Y es que en este round, Oscar Valdés se calmó un poco, e hizo fallar varios golpes al Vaquero. Si bien no estaba lanzando tantos contragolpes, era porque estaba visualizando los huecos defensivos del Vaquero. Y es que estaba preparando un contragolpe que conectó finalizando este segundo round. Este fue uno de los momentos que más me sorprendió en la pelea. Y es que en la predicción les describía que veríamos que Oscar Valdés conectaría precisamente este gancho de contragolpe pegado a las cuerdas, justamente cuando el Vaquero intentara conectar un upper, porque ese era uno de los principales huecos defensivos que dejaba el Vaquero, que evidentemente Oscar y Eddie lo tenían bien estudiado. Pero pensé que este gancho lo noquearía. Sin embargo, el Vaquero asimiló este golpe como si fuera el golpe de un niño, y ahí supe que Oscar Valdés nunca podría noquearlo, ni aunque vuelvan a pelear, porque el Vaquero, contrario a echarse hacia atrás, respondió a este contragolpe con una combinación. Y esto fue de los momentos más salvajes de la pelea, porque es increíble que haya aguantado ese golpe que verdaderamente era de knockout. Y algunos boxeadores suelen hundirse cuando sienten que su poder no puede afectarle al adversario. Pero Oscar Valdés siguió intentándolo, empezó a desobedecer nuevamente a Eddie Reynoso, y le estaba planteando una pelea al túporto al Vaquero. Creo que se tenía mucha confianza, y el Vaquero casi lo vuelve a noquear finalizando el tercer round, luego de encontrarlo con un gancho, justamente cuando Oscar buscaba el clinch. Y esta combinación fue sorprendente, porque el Vaquero la conecta y sale para atrás para buscar el ángulo, y lanzar un doble upper seguido de un gancho. Oscar Valdés a partir de ahí empezó a ser un poco más defensivo, empezó a desplazarse más, pero cuando podía también tomaba la iniciativa, pero el Vaquero se llevaba la mejor parte. El golpe que más daño le estaba haciendo a Oscar, era ese golpe que empezaba como un upper pero terminaba como gancho. Y si bien no se notaba el castigo que estaba recibiendo a Valdés en el pómulo, sería determinante en el desarrollo de la pelea. En la esquina, Eddie Reynoso le volvía a llamar la atención a Oscar Valdés por desobedecerlo, y le decía que se calmara, porque estaba planteando la pelea que no le convenía. Para el quinto round, Valdés empezó a ser nuevamente el contragolpeador, estaba haciendo fallar más al Vaquero, empezó a mover más la cabeza, sin embargo su rostro ya estaba notoriamente más lastimado. El mayor problema para Valdés cuando presionaba eran los supers en retroceso que conectaba el Vaquero, justamente cuando Oscar lanzaba a sus bolados hacia adelante, y es que ese alcance que tiene el Vaquero le permitían conectarlo sin exponerse. Muestra de ello es lo que pasó en el quinto round, donde Navarrete nuevamente lo lastimó. Finalizando este round en la esquina le volvían a repetir a Oscar que salga con piernas, y que deje de quedarse en el centro del ring, porque estaba siendo muy lastimado. Pero lamentablemente su ojo ya se empezaba a hinchar, y su cutman trató de poner frío para bajar la hinchazón. Pero era cuestión de tiempo que se quedara sin visión del lado derecho, y es que se empezaba a ver que ya no se podía quitar los izquierdazos del Vaquero, aunque a la par, el Vaquero Navarrete no sé si por haberse lastimado la mano, o porque en su esquina le pedían que pelee más tranquilo, pero empezó a boxear más a la media distancia, a partir del quinto round, y esto fue fundamental porque empezó a demoler a Valdés con el jab. Además, con esto hacía que Valdés se le venga, y ahí es cuando el Vaquero lo estaba lastimando más. Y creo que precisamente a partir de ese round, Eddie Reynoso se quedó sin ideas, porque no supo darle indicaciones a Valdés cuando el Vaquero empezó a boxear de esa forma. De hecho, esta forma de boxear del Vaquero empezó a frustrar a Valdés, y finalizando el séptimo round, Valdés le conectó un golpe de conejo al Vaquero. La verdad que esto fue algo lamentable, y no es por justificarlo, pero Valdés hizo esto para que Navarrete deje de hacerle ese boxeo a la media distancia, y sea un poco más ofensivo como en los primeros rounds. Y el Vaquero en vez de quejarse le respondía con una tremenda combinación, sin embargo tampoco cayó en el juego de Óscar, y luego volvió a marcar su distancia, por lo que la vivada le salió mal a Óscar. Aunque igual en su esquina le seguían pidiendo calma al Vaquero, porque ya tenían a Óscar donde querían. Y la tónica de la pelea continuó sí. Por momentos tenían fuertes cruces, pero el Vaquero estaba boxeando más de forma inteligente. Hasta el noveno round, el Vaquero estaba ganando claramente la pelea. Sin embargo, en su esquina le dijeron que iba igual a la da. Lo que hizo que el Vaquero Navarrete nuevamente empiece a achicar los espacios, y protagonizaron junto a Óscar el mejor round de la pelea. Navarrete le empezó pegando una paliza, pero también se expuso a muchos contragolpes, que Óscar Valdés capitalizó, sin embargo le faltó pegada, y cerraron este round con un tremendo cruce. Los asaltos de campeonato también fueron una locura, porque los dos continuaron fajándose. Pero lo más sorprendente fue la asimilación de Óscar Valdés, que estaba sin visión del ojo derecho, y recibiendo casi todo. Y es que al tener ese punto ciego, estaba parando casi todo con la cara. De hecho, la precisión de golpeo del Vaquero en estos últimos rounds subió principalmente por esto. Y para resumir la pelea, podemos decir que Óscar Valdés mostró mucha valentía, pero pésima estrategia. Sin lugar a dudas, fue una pelea de época. En lo personal, previo a la pelea, pensé que Óscar Valdés podría no querer al Vaquero con un contragolpe, porque su estilo se le presta para eso. Y de hecho, le conectó golpes de knockout, pero al parecer ya no tiene pegada. No sé por qué sea la verdad, pero esa pegada que demostró contra el Akram Berchelt, desapareció. Y por ahí he visto que algunos están creando teorías de la conspiración comentando que era el té que tomaba el que le daba ese poder. No soy muy creyente de esta teoría, y creo que es una total falta de respeto para Óscar. Pero dime, ¿cuál sería tu pronóstico si es que hay una revancha?